¿Qué son los datos personales? ¿Qué son los datos personales? Que nuestros gustos aparecieran publicados en todas las páginas web de internet, que nos llegue información de tiendas o de centros comerciales que nosotros no conocemos. Entonces, esto es lo que busca la protección de datos personales. Protegernos en el uso de nuestra información. ¿Qué es la ley de protección de datos personales? Es una normativa peruana que establece los principios y mecanismos para proteger nuestros datos personales. Bien, un concepto muy importante es el de los derechos ARCO. Los derechos ARCO. ¿Qué son los derechos ARCO? Bien, los derechos ARCO, en realidad ARCO es un acróstico que hace referencia al derecho de acceso, al de rectificación, al de cancelación y al de oposición. Bien, ¿qué es el derecho de acceso? Permite al titular conocer qué instituciones o qué empresas tienen su información registrada. Bien, el derecho a la rectificación permite al dueño de los datos personales rectificar algunos de sus datos, porque son inexactos, hay algún error o se encuentran desactualizados. Bien, el derecho de cancelación o supresión permite al titular de los datos personales decidir, decirle a la empresa o la institución que ya no quiere que utilice sus datos personales debido a que ya no son necesarios para la finalidad para la cual fueron recopilados o que se haya vencido de repente el tiempo de su tratamiento. Es decir, imagínense, nosotros nos inscribimos durante una, para una promoción que dura, no sé, pues dos meses, finalizada esa promoción, nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Borra mis datos personales. Y por último, el de oposición, donde el dueño de datos personales puede decir, ¿sabes qué? No quiero que utilices mis datos personales. Ahora, ¿por qué es importante la protección de datos personales? Todos los trabajadores del Poder Judicial estamos en contacto con muchos datos personales, los cuales vienen plasmados en diferentes documentos, ¿no? En una demanda, en un escrito, en un oficio. Y debemos de ser conscientes que esta información es proporcionada para ciertos fines. Es decir, los trabajadores del Poder Judicial no podemos utilizar estos datos personales en otros fines. También es importante recordar que, por ejemplo, el Poder Judicial produce información que es muy sensible. Por ejemplo, la información de los antecedentes penales, ¿no? Imagínense que nosotros registramos en nuestra base de datos de antecedentes penales a una persona y no tenemos su DNI, pero sin embargo registramos sus nombres completos. Y hay dos personas homónimas. Es decir, nosotros podríamos estar perjudicando a otras personas si es que no tenemos en cuenta esta identificación. ¿Qué medida tomamos? Deberíamos de identificar siempre a una persona por su DNI y por sus datos. O también un caso que les puedo comentar es muchas instituciones vienen, hacen pedidos sobre información, sobre los procesos judiciales que tiene una persona. ¿Bien? Imagínense que nosotros entregamos esa información y resulta que hay un proceso que en nuestros sistemas permanece como que todavía está en trámite. Sin embargo, en la vida real este proceso ya está archivado. Estaríamos nosotros entregando información errada por no haber actualizado nuestros sistemas y esto nos podría acarrear una multa con las acciones respectivas. Bien, es lo que yo les quería comentar y bienvenidos al curso. Espero que lo puedan aprovechar muy bien. Gracias. Gracias.